El bachillerato, este bachillerato va a personas que de pronto no tuvieron la oportunidad de estudiar por muchas cuestiones, por compromiso, cuestiones de trabajo. El Ministerio de Educación ha abierto esta oportunidad para que ellos obtengan su bachillerato, que no tienen lo que es básica superior, en cuestión de módulo. Va a ser presencial de 6 de la tarde a 10 de la noche. Personas que de pronto ya son mayores de edad, personas que ya tienen un lugar formado. Entonces se les da esta oportunidad para que ellos tengan su título de bachillerato. Y puedan con el tiempo estudiar en una universidad y ser profesionales. Creo que eso aspiran todos los que están presentes hoy día. Más de los 110 estudiantes aspiran a ser profesionales. Y cuando uno es profesional lo que quiere es apoyar, jugando arena para el cantón, Puerto López, por la tierra que lo vio nacer. Yo creo que sí, según escuché a la compañera Felicita Vía Crece, que es la coordinadora de parte de lo que es el distrito, hay un caballero que todavía está recetando lo que es las inscripciones para que puedan acogerse más personas a este bachillerato. De 6 de la tarde a 10 de la noche. Sí, de lunes a viernes.